Bueno, después de casi 12 horas de viaje, estamos un poco cansados, pero tenemos la inmensa fortuna de que Iclei, con el ánimo de fomentar el transporte público en este tipo de casi megalópolis, estamos ya de camino al hotel con el sátel de Iclei y con mucha ilusión con respecto a la ponencia que tenemos mañana, en la cual vamos a poner en valor la actividad que hacemos en Euskadi en cuanto a Agenda Local 21. Que os recuerdo a todos que somos un referente internacional, ya que prácticamente la totalidad de los municipios mascos, pero no solo hemos puesto en marcha procesos de Agenda Local 21, sino que ya estamos en la fase avanzada de analizar los resultados 10 años después de su puesta en marcha. Aquí estamos Alex Boto, director de Estrategia y Comunicación, y yo, Fernando Barranetilla, director general de Iclei, y con mucha ilusión de representar a Euskadi en este Congreso Mundial de Iclei. ¿Cuál es tu opinión sobre nuestra participación en este Congreso? Creo que Euskadi tiene mucho que enseñar y mucho que aprender. La cooperación es uno de los aspectos fundamentales de Euskadi, y nuestra red Udalsarea 21 ha sido y está siendo referente para Iclei como red mundial de organizaciones municipales en pro de la sostenibilidad local. Yo creo que esta es una oportunidad importante para Euskadi, para decir los avances que hemos desarrollado como municipios vascos, y mostrar también y compartir experiencias. Bueno, y ahora algo más personal, ¿qué tal después del jet lag y todo el viaje largo, largo que nos pegamos ayer? Ha sido una noche dura, pero después de un poco de gimnasia y piscina, fantástico, ya recuperas los dos para darlo todo. Venga, vamos a donde, Alex. Gracias. 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 Gracias.